¡Gracias a UNITEP Televisión! Y obviamente un grande abrazo a nuestros hermanos de Cíclopes. También un fuerte y cordial saludo a Gerber Suárez. Y a usted que está al otro lado, porque vamos a hacer este adelanto de la guitarreada que vamos a vivir el fin de semana junto al grupo Tattoo. Solo quiero que me toque la mirada para recordar tus lindos, ojitos negritos. Solo quiero que me toque la mirada para recordar tus lindos, ojitos negritos. No importa que la distancia no se parezca, amaré por siempre. No importa que la distancia no se parezca, amaré por siempre. Y amerita mi amor, te amaré por siempre. No importa que la distancia no se parezca, amaré por siempre. Con entusiasmo y de corazón cantamos y bailamos por la virgen milagrosa de nuestro carnaval. Con cariño y de corazón cantamos y bailamos por la virgen milagrosa de nuestro carnaval. Con cariño y de corazón cantamos y bailamos por la virgen milagrosa de nuestro carnaval. Con cariño y mucho orgullo, siempre alegre las ondas al viento. La llamarada es la sensación, con orgullo y mucha devoción. Magia, alegría y juventud es la llamarada de tradición. La llamarada es la sensación, con orgullo y mucha devoción. Magia, alegría y juventud es la llamarada de tradición. Magia, alegría y juventud es la llamarada de tradición. Magia, alegría y juventud es la llamarada de tradición.